¿Luciona Fuster, director del Miss Grand, le manda indirecta? Luciana Fuster se encuentra en Vietnam participando de un concurso de belleza y esta vez el programa Amor y Fuego mostró unas declaraciones del director del certamen de belleza Miss Grand Internacional donde revela cuáles son los requisitos que se necesita para ganar esta competencia y sorprendió que a él no solamente le importa que sean chicas guapas, sino que también tengan cerebro y seguramente que no digan que Perú es una ciudad En Miss Grand Internacional estamos preocupados por la phobia, el cuerpo, la belleza, el talento y el negocio Luciana Fuster la rompe en fiesta privada del Miss Grand y en pasarela con usado vestido es una de las favoritas Luciana Fuster la viene rompiendo en el concurso Miss Grand Internacional aunque no es buena hablando inglés y mucho menos cantando ella lo está dando todo para llegar a la final La amiga íntima de Flavia Laos ha decidido brillar por ella misma y se lució con este osado vestido enseñando las piernas y su nuevo retoquito no sea su delantera pero además la rompió en fiesta privada del concurso de belleza donde se lució al lado de otras Misses siendo ella misma No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video